Descubrimiento en el fondo del mar. Se va, bueno, antes de decir qué va a suceder o qué pienso que puede suceder o qué he visto, gracias por los tintos, Rocío, gracias por todo lo que mandan, que no me duerman, que no me duerman. Bueno, entonces les voy a leer. Se van a encontrar este año nuevas especies en el fondo del mar. Tema que se habló en las predicciones del año pasado. Abro paréntesis, dos mil diecinueve, cierro paréntesis, ciudades subterráneas en la tierra y en el mar, hallazgos arqueológicos de ciudades que se pensaban perdidas o que no se encontraban, hallazgos de naufragios españoles, entierros y tesoros. Este año va a ser muy movido en razón a estos hallazgos. En Colombia se hallarán huacas, tesoros de los españoles indígenas como galeones y barcos. Todo esto se puede dar por los temblores y acontecimientos de la naturaleza que hacen que la tierra se sacuda y sean más visibles. Entonces, este año, el dos mil veintiuno, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, van a haber muchos, muchos, muchos hallazgos arqueológicos en el mar, en el fondo del mar. En la tierra también se va a descubrir muchos hallazgos de ciudades que se pensaban que no existían o perdidas. de Jesús, van a haber hallazgos en Egipto. Egipto va a tener una cantidad de hallazgos impresionantes, impresionantes. Yo he tenido varios sueños, visiones, yo se los he compartido en Twitter, Instagram, en el blogger. Pueden entrar en la página de WIS, el oráculo del seño, pueden entrar y mirar y van a darse en cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, va a haber, en Colombia se va a encontrar muchos hallazgos arqueológicos bien interesantes para colombinos. Y se va también de españoles. En Centroamérica, lo que es México, a ver, a ver, que se me olvida el nombre. El Salvador, Guatemala, se van a encontrar allá unos arqueológicos bien interesantes, bien interesantes. Y en el fondo del mar también en muchos lugares. En Europa también se van a encontrar muchos hallazgos de culturas que se pensaban que ya estaban, pues, que no estaban en ese lugar y aparecieron. O sea, estaban ahí, pero estaba oculto. Entonces, muchas cosas muy interesantes. Primera evidencia, encuentran 39 especies de animales en el fondo del mar de las Galápagos. Entonces, vuelvo y le digo, se van a encontrar este año nuevas especies en el fondo del mar. Este año, con lo de los hielos, este año y el que sigue, 2022, van a aparecer más especies. Tanto en especies muy pequeñas, micro, como especies desconocidas que van a conocerse en el fondo del mar, cumpliéndose con una profecía bíblica. Bueno, entonces, ahí les leo. Encuentran 39 especies animales en el fondo del mar de las Galápagos. Esto es el 18 de agosto del 2020. Confidencial.com Hayan nuevas especies en el fondo del océano y encuentran plástico en su interior. Entonces, en las fosas marianas. El espectador.com 5 de marzo del 2020. Este año van a haber varias sorpresitas de cosas que se van a encontrar. Y muchas mutaciones, muchas mutaciones porque la contaminación ha dañado muchísimo nuestra flora, fauna y mar. Sorprendente hallazgos descubrieron cuatro nuevas especies en el fondo del océano. Miren, a ver, diario del oeste.com Científicos descubrieron nuevas especies de unicelulares gigantes en lo más profundo del Pacífico. Y se van a encontrar muchas cosas. La furia del temporal Gloria descubre diez yacimientos arqueológicos subacuáticos. Subacuáticos. Acuérdense lo que les leí de que se iban a dar, al moverse todo, iban a emerger muchas cosas. Se van a conocer muchas cosas. La furia con que azotó el temporal Gloria a la costa catalana el pasado enero. La ha hecho afrontar diez yacimientos arqueológicos subacuáticos desconocidos después de permanecer sepultados durante siglos. Y también ha destapado restos documentados que nunca antes se había visto. Esto es abc.es, dieciocho de noviembre del dos mil veinte. Nuevos salgasgos arqueológicos en Jerusalén y en los saltos del Bolán. Esto es muy interesante. De reino en Judea. Imagínese. Entonces, la sexta punto com, treinta de julio de dos mil veinte. Cuatro hallazgos arqueológicos que maravillaron al mundo. Entonces, ahí vemos varios hallazgos que se pensaban que no. Pero muy interesantes. Entren y miren las noticias. El travel.es, el cuatro de junio del dos mil veinte. Egipto se prepara para develar el mayor descubrimiento arqueológico del dos mil veinte. Se trata de más de cien sarcógrafos intactos provenientes de la necrópolis de Saqqara. Situada a unos quinientos en cincuenta kilómetros al sur del Cairo. Ahí miren, miren la noticia. Eso es Infobiles punto com, once de noviembre del dos mil veinte. Ahí pongo un anexo que está en el blogger y en la página de Wix sobre en México y en Egipto hallazgos.